quien en penónome no ha probado las deliciosas empanadas de la casa de las empanadas aquellos que pasaron por las aulas del colegio ángel maría herrera seguro recordarán aquellos recreos cuando corrían al kiosco en donde por un cuara se llevaban en la merienda completa aquella que brindaban don santos y su esposa esta historia comenzó en la década del 60 cuando ángel santos enrique gutiérrez mejor conocido como don santos formaba su familia y trabajaba en la construcción su esposa se dedicaba a la venta de empanadas en canastas a un costo de 10 centavos solamente su receta aprendida de una amiga era del gusto de todos por lo que era muy conocida en la comunidad conocido por los directivos y docentes del colegio cuando se abrió la cafetería se le ofreció a don santos y a su esposa que tomaran la cafetería en concesión pero la idea al principio no le convenció sin embargo tiempo después en una baja de la construcción le hicieron un nuevo ofrecimiento y decidió aceptar desde allí inició la historia de una actividad familiar que marcó el crecimiento de su familia nosotros empezamos como yo empecé con mi señora esposa así es para nadie teníamos un muchacho que la vendía en la calle para las fritas de harina bueno el negocio nosotros empezamos casi como si nos pasamos por allá vuelves de los 60 el colegio me vinieron a visitar aquí los directores que si quería la cafetería nada con mucho gusto yo trabajaba en ese tiempo en construcción no fue y después yo voy no fui porque no se me gustaba la construcción y el arquitecto tenía mucho de la estimación también a mí pero bueno sé que las construcciones se van acabando se van acabando bueno llega el momento del nuevo volvieron los directores tenemos algo nuevo para ti digo que dejamos a un mes si te gusta te queda si no te queda si no quieres no te queda pues el mes se me gustó como entraba al cuara don santos asegura que esta fue una de las mejores épocas de su vida fueron 14 años al lado de su esposa ambos trabajando duro y con el apoyo de sus hijas e hijos para echar a la familia adelante hizo grandes amigos y logró el aprecio de muchos bueno pues yo tenía y varias a mis hijas y una vecina aquí también y la ponía en posiciones de que no se atropellaran los muchachos no para la venta y así no fue uno pero no fue el momento más grande era cuando al recreo ya después que pasar al recreo ya era cosa ya de una sola persona 14 años no me gustó conocí mucho me gustó y hice amistades con muchos profesores de afuera que fue lo más bello y más hermoso y todo me querían los colegio vienen a profesores de afuera bueno y me lo gané porque yo les decía no sé qué le pasa pero yo la verdad que anda para allá y para acá necesitas algo dime pero se habla bueno y entonces hombre tú sabes que no nos han pagado y uno a veces quiere algo y yo no hay problema pues pero si me pagan y me las gané había mucha gente de afuera en aquel tiempo me las gané gracias al trabajo de la venta de empanadas y el kiosco logró educar a sus hijos y llevarlos hasta la universidad todas se graduaron en el colegio les decía una profesora consigo tienes tú digo 2 porque yo te veo pagando y pagando pagando igual son varios ahí entraba también a que criamos y todo en ese tiempo todo es una felicidad grande todavía sigue era lo más bello ser feliz entre familia 14 años después de elaborar en el colegio con su kiosco decidió abrir un pequeño local en su casa de la esperanza y al igual que en el colegio les iban a buscar hasta allá y continuó entonces con un negocio familiar con dos de sus hijas dedicadas a esta labor ahora venden por pedidos empanadas dulces catering para fiestas y eventos especiales cuando yo salía en el 90 seguimos aquí se inventó el diosquito ese y ahí comenzó la gente a la gracia a ponerse en órbita hasta ahora que tienen eso ahí aunque sí pero por pedido más que hay ahí acaba todo ahora no es por pedido yo quiero tantas empanadas al día y así tienen que pedirla dos días antes bueno empanadas aquí se hacen empanadas crudas empanadas crudas que a la gente le gusta mucho empanadas asadas de dulce de pollo de jamón con queso palitos de queso budincitos para las meriendas para las fiestas bolitas de carne todo eso es por pedido para su hija teresa enríquez sus padres fueron ejemplo de vida pues les enseñaron que la vivencia familiar y compartir y sobre todo el estudio era lo más importante bueno ante todo damos gracias a dios verdad y a la virgencita que nos ha mantenido siempre una familia unida nuestros recuerdos desde la niñez son gratos definitivamente una niñez que nos ayudó mi mamá y mi papá a compartir siempre siempre dados a compartir y a la vivencia en familia lo corto que teníamos siempre era para nosotros pero también había que dar a los demás entonces eso nos ayuda a nosotros a tener fortaleza siempre que hacía falta algo teníamos que ser innovadores siempre mamá nos decía hay que ver cómo sale esto y siempre pues nos enseñó mi papá en la construcción y mi mamá en lo que era trabajo con la harina siempre fue innovando damos gracias a dios que aprendió con la profesora Graciela Martínez de Martínez y ahí siempre nos fue enseñando a todos nosotros que teníamos que aprender a sobrevivir con lo que teníamos pero sí que había que estudiar y nos decía la que no quiere estar pegada en el fogón tiene que aprender a estudiar o sea que todas teníamos que estudiar todos y entonces eso fue bonito porque de allí nos comenzó a inducir que el estudio era lo ideal ella llegó hasta sexto grado mi papá también pero esos sexto grado para nosotros era como universidad agradecen a dios por los padres que les dio pues fueron felices y tuvieron siempre fortaleza para enfrentar todo en la vida los consejos de su madre y el esfuerzo de su padre siempre estar presente y unidos en familia mi papá agradecemos también porque papá ya no lo ha tenido con salud hasta ahorita ha sido tranquilidad bastante paz eh que decir de de las familias de que nos ayuda a formar a cada uno porque siempre que nos estábamos me acuerdo que de novios algunos o algo así decía están seguros mírense bien miren lo que viene que es un caminar no es que es de que nada más que del momento entonces nos hace a ver esto que que la formación de familia es de siempre o sea que tenemos que mirarnos desde el inicio cuando creamos una relación porque lo que viene no es fácil pero tienes que saber llevarlo para triunfar siempre fue una idea muy bonita de mamá así que que más agradecer a todo lo que hemos tenido sigo agradeciendo la verdad hemos sido felices de todo todos por lo que tenemos hace unos pocos días en este mes de abril el señor santos cumplió sus 90 años contentos de la vida que le ha tocado los amigos el trabajo y de su familia querido y siempre bien recordado por los que le conocen padre y esposo amoroso y ejemplo para sus hijos y nietos con su lucha se convierte también en modelo a seguir para la sociedad y las actuales generaciones con la historia de don santos abrimos paso a un nuevo espacio de noticias mi favorita denominado legado de amor en donde destacaremos historias de personas que con trabajo honesto valores y mucha disciplina han sacado adelante a sus familias y son ejemplos de su comunidad para noticias mi favorita edilza gonzález roca y terminado y la en la y y y y y y Gracias.